Vamos a revisar otro tema que ha causado preocupación en algunas personas, el tema de las mediaguas. Y en entrevista con nuestro canal, la ministra de Vivienda Magdalena Amate aseguró que las mediaguas son solo transitorias, que el gobierno ya tiene los proyectos de casa modelos definitivas para los afectados. Una vez que está declarado una persona vulnerable con su casa destruida, inmediatamente puede aspirar a esta casa definitiva y va a poder elegir entre una gama de posibilidades. En otras palabras, quienes estén viviendo en mediaguas hoy día porque se les destruyó su casa, quienes estén en carpas hoy día en el sur, en el mauro o donde sea, van a poder acceder a esa vivienda. Absolutamente, esas personas tienen que tener la tranquilidad y poder soportar este invierno, porque para ellos son estas casas que son definitivas y estamos haciendo un procedimiento muy rápido para que la casa de emergencia sea transitoria. Cuando estamos hablando de casas definitivas, ¿de qué gama estamos hablando? ¿De qué cosas estamos hablando en particular? Bueno, estamos hablando de la casa entre 45 y 52 metros cuadrados, con dos dormitorios, un estar, comedor, baño completo. Hay una cantidad importante de personas, alrededor de 90.000, que perdieron su casa pero tienen su sitio. Correcto. Esta oferta de casas que estamos haciendo es para esos afectados. Para la gente que tiene sitios y que se les destruyó la casa. Entonces va a poder elegir entre 20 y 25 alternativas la casa que quiere en su sitio. Sé que no le compete directamente, Ministra, pero me gustaría preguntarle qué opina respecto a las críticas que ha habido en torno a la llegada justamente de estas casas que son, claro, auxiliares probablemente, pero que han demorado. Le doy un ejemplo claro. El alcalde de Tomé, por ejemplo, que ha culpado a la Intendenta Juan de Selberghe de que aquí los trámites burocráticos han sido latónicas prácticamente. Mire, yo estuve en la zona, estuve con la Intendenta. La verdad es que el problema de tal magnitud, Chile había erradicado los campamentos. Quedaban 20.000 familias en campamento y de la noche a la mañana nos damos cuenta que tenemos que llenarnos de campamentos de nuevo producto de la emergencia. Ya no se estaban haciendo media aguas. Ha habido que producir media aguas y las fábricas que estaban haciendo otro tipo de casas están haciendo media aguas hoy día. El gobierno está muy apurado para que eso ocurra rápido. Yo sé que en algunos lugares ha habido problemas, pero van a llegar con las media aguas a todos los puntos para pasar el invierno en condiciones difíciles. En una media aguas nosotros estamos convencidos que es una situación de emergencia y que, por supuesto, no es definitiva.